Salto, 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 salto y aquí no se ve, pero hay más arriba. Para que luego sepas cómo es a la hora de bajar. Sí, pero bajas follado. Sí, pero tú tiras un poco de manillar y mira el salto. Es que claro, tú no te lo conoces y dices, tío, voy a seguir volando. Pero tú tiras de manillar ahí y te lo pasas todo. Sí, claro, es solo hacer bien la recepción. Sí, tira el culo para atrás, tiras un poco de manillar y te lo pasas todo. Y ya lo tendrían, ¿no? Pero seguimos subiendo, ¿no? Sí, sí, para la pierna de arriba, ¿no? Claro. Yeah. Al final no nos hemos perdido, chaval. Ya ves. Hemos dado un poco de vuelta, pero hemos llegado.